La continuidad de Arturo Vidal con el Barcelona es una incógnita, sin embargo, Lionel Messi podría evitar que el chileno abandone el cuadro culé. Según la prensa española, tanto el presidente del club José María Bartomeu, así como los pesos pesados del plantel catalán liderados por Rambulga, podrían presionar al rey Arturo a que rechace las ofertas que tiene del Inter de Milán y del Manchester United durante su viaje a Arabia Saudita, donde se llevará a cabo la nueva Supercopa Española. De acuerdo a Mundo Deportivo, Messi y sus aliados aprovecharán los vuelos para tener diversas conversaciones en un ambiente amigable, donde Vidal será uno de los protagonistas. Una partida de Parchez sería el pretexto perfecto para tocar el tema y poner a pensar a Vidal sobre sus opciones en este mercado invernal. ¿Qué te tienes que quedar? ¿Qué haces falta aquí? ¿Qué te necesitamos? Al parecer, Arturo Vidal fue receptivo al bombardeo de mensajes de sus amigos y poco a poco va asumiendo que se quedará en el Barça. También, más allá del cariño que le dan en la plantilla, porque entiende que el club azulgrana no quiere venderlo y menos por 12 millones que ofrece el Inter, una cantidad insuficiente, publica un programa de radio de la RAC1. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.